¡Hey chicos! ¿Qué tal? Mi nombre es Jared y esto es Jared Gameplays. Como ven, estoy mankeando un rato aquí en entrenamiento. Bueno, vamos a entrar en entrenamiento ya que no hay nada que hacer y ya no quiero bajar puntos. A ver, vamos a entrar a ver. Ya, tenemos estas armas. Estas son las mejores que he encontrado. Bueno, ya. Así que vamos. Está dando capa todo hace rato. ¡Ay! Me dejaron el paseo. Ya. ¿Por dónde entramos? ¿Por dónde entramos? Ahí viene. ¡Mete! ¡Ay, no me hizo! ¡Ah, su madre! ¡Qué mankeada que le metí! ¡Ah, se le ocultó el manco! Ya, vamos por acá abajo. Vamos por acá abajo. A ver, a ver, a ver. Vamos con la vida todos nosotros. Y pues gente, ¿qué hay? Aquí sí saben jugar, ¿eh? Aquí sí saben jugar, ¿eh? A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, ¿dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Solamente quedan cinco. Vale, nos matamos a uno. Nos matamos a uno. O va a un 65. Claro, he estado jugando hace rato y me tengo unas ganas de... Vale. A ver. Uf, 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 uf. ¿Quién es este manco? ¡Qué asumare! Este manco me mató. A ver, está como conocido como Aidan Bronce U... Bronce 2. Asumare. ¡Ah, madre, hombre! Este bronce. Vamos, 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 vamos. Ahí está. Está marido. ¿Por qué está donde me voy con esta, hermano? ¡Viene a los dos! No lo da, a mí no me lo mataste. ¡Ay, no, mames! ¡Ah, molete! ¡No, no, no! ¡Molete! No, 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 qué manco, qué estoy mancando. ¡Asumare! Esto que manqueo es de lo peor, de lo peor, chicos. Ya, ya, ya. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Vieron ese casquito que me derogaron? ¿Qué siguen remonjando? ¿Vieron ese casquito que me derogaron? ¡Ah, su madre! ¡A la voz! ¡A la voz! A ver, creo que es el... No, a ver, a ver, a ver. ¡Ah, su madre! ¡Pero es de lo peor! Vamos. A ver, a ver. A ver, vamos, a ver. A ver, ya, aquí están. Están adentro de la casa, ¿no? Claro, como siempre. A ver. Hay uno que está detrás de mí. ¡Ah, este manco! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Ah, su madre! ¡Te lo iba a matar! ¡Ese manco que se quedó mirando! ¡Ah, su madre en la cabeza! ¡Dio, este Harry! A ver, vamos a ir. Vamos a ver, vamos a ir, vamos a ir. Aquí es donde me están que me matan a cada rato. A ver. ¡Pff! Vamos a sacar el Ultra Instinto. ¡Vamos por el Ultra Instinto! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, ahí! ¡El Ultra Instinto! ¡Márate! ¡Perro! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, que te queda, perro! A sumar, este campo es el Ultra Instinto, pero por un momento, no más, chicos. Por un momento, por un momento. A ver, uno, uno, uno. ¡Va a sumar este Mukul! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que hay uno, que hay uno, don'tan, don'tan. Ya, a ver, a sumi, hijo. ¡Farto el Mukul en la cabeza! ¡Mire, mire ese compadre! ¡Ese compadre quiere que le dé duro! ¡En la cabeza, un duro! ¡Uno, no! ¡Hortas! ¡Mare, tenía la vida baja! ¡No, no, no podía! ¡Tiene que subir el vial! ¡A ver, vamos acá! ¡Ah, a ver, a ver! ¡Listo, me hay ahí dentro, no? ¡Ah, sí, sí! A ver, vale. ¿Qué hago quedando con esto? Dale, dale, dale. No tenía arma, al parecer, por ese traje que piñeteaba. Vale, dale. ¡Qué rico, sabe! ¡No, no, no! ¡Uf! ¡Este manco! Dale, dale, voy a agarrar. Voy a agarrar esta arma. ¡Ah, no, no puede dar por tanta vaina! ¡Ah, corre! ¡Agarra! ¡No, también no puedo activar el Wukong! ¡Estaba muy cerca de la pared! Esta canción es muy chévere, ¿eh? La he escuchado recién. ¡No! ¡Ah, su madre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Me vengo a matar, me vengo a matar! ¡Ese reto había entrado y estaba infestado de personas! ¡Ay! ¡Quiero cargar! ¡A ver, en serio! ¡A ver! ¡Ay, qué cuero! ¡No, no, no, no! ¡A los dos! ¡Ah, no, no, no! ¡Tocque, tocque! ¡No, no! ¡La madre me mató de una! Pero ese que sí es un crack. Un crack de cracks. ¡Ya está en la cabeza! ¡Bien! ¡Tenía una reunión! ¡No, pede! ¡Está malvamos! ¡A ver, a ver, a ver, vamos! Para acá, para acá, para acá. Ahí, 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 uno! No, 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 corre, no, ya lo iba a matar, ya lo dejé con un poquito de vida, ¿cuánto? Con 28 de vida, claro, pues, claro, 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 ¿dónde está ese manco? Venta, vaina, aquí está. ¡No me mató nada! ¡Uy, se boqueó! ¡Uy, pero si yo le estoy dando un... le di un rojo, le di balas, o sea... O sea, tomo que morir, definitivamente. Cayó alguien, algo, alguien, ¿no? Cayó alguien, ¿no? Había muerto alguien, creo, la verdad. A ver, acá yo no. ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Muérate! ¡No, no, no! ¡Me quedé parado! ¡No! A ver, un poquito más, a ver, tengo que llegar a los noventa y tantos, a ver, yo creo que aquí será el fin de este vídeo. Bueno, quizá no sea muy entretenido, pero bueno, a ver, vamos a ver. A ver. Voy a tratar de matarme a los tres, ya, voy a matar a ese que es... ¡No, no, no tenía... ¡Aaah! Corre. Esperemos esto. Pero no te... me de el espalda, luego me van a decir que soy un espaldero. ¡Ahí está! Vamos, matamos a uno, vamos a matar a los otros. ¡Ahí está, mira! Dale, dale, dale. ¡Ahí está, mareo! ¡Ah! ¡Me loqueo, me loqueo, me loqueo, me loqueo, me loqueo, me loqueo, me loqueo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Yo quiero matar a los rosados y así, a fin del vídeo, de verdad. Bueno, ¡Ah, es su madre! ¿Quién me bajó? Me bajó el de los de los rosados, pero los patalones rosados, a ver. A ver, a ver. ¡Ah, es su madre! 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 ¡Ah, es A su madre, me tocan pedros allá de arriba, con un brillo. Ahí está voy, ahí está voy, ahí está voy de arriba. Ahí está le dimos en la cabeza por fin. A ver, a ver, a ver, estoy que busco a otro, al de pantalones rosados, a ver. Ahí está, ahí debajo, a ver, a ver. No, sobrado a morir, tenía la vida baja, ni siquiera me di cuenta de eso. Yo estoy buscando el de pantalón rosado, ¿dónde está el de pantalón rosado? A ver. Voy volándolo aquí, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. No, ¿qué fue? Ni siquiera me di bien, me fui para otro lado. Creo que no está la de pantalones rosados, entonces aquí, si mato esto, a este güey. A ver, a ver. Muérete. Muérete. Con el auto, muérete, ahora sí. Así que aquí es, a ver, vamos a hacer el nemote y lo pobre. O sea, no puedo hacer el nemote. Ay, no puedo, ahí está, ahora sí. Con esto, chicos, me despido. A su madre y el bote encima me mata. Ta mal. Bueno, chicos, ese es el fin del video. Espero que les haya gustado. Ya saben, compartan, suscríbanse, denle like, denle like y... Activen la campanita para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Gracias. Y ahora sí. Y ahora sí. Y ahora sí.